Un líder religioso que vive en el presente absoluto con realismo, que no se deja condicionar por las opiniones ajenas y es insoportablemente evangélico. Así es el Papa Francisco, según Jorge Osterheilf. El sacerdote, quien fue jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina en los años que Jorge Mario Bergoglio fue presidente, habló de la relación del pontífice con los medios. Hizo hincapié en la facilidad que tiene el pontífice para conectarse con los fieles. Declaró que el principal cambio desde su tiempo como arzobispo de Buenos Aires ha sido aceptar conferencias de prensa a bordo del avión papal y el intercambio franco de opiniones con los periodistas. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.